Ya no es la misma de ayer, ya se cansó de llorar Sale a la calle a beber, tiene ganas de olvidar Hay cosas que duelen tanto, que no se pueden borar Y le partieron el corazón a la mitad Y ahora no llora, que ya es la madura de la noche Se desatató, se disfrazó de lo Y salió pa' la calle después de las doce Ay, ¿por qué quiere estar sola? Dice que ya no se enamora Que por otro hombre no llora Que ahora el padre y mana Que con nadie se va Ay, ¿por qué quiere estar sola? Dice que ya no se enamora Que por otro hombre no llora Que ahora el padre y mana Que con nadie se va Poquitas de santa carita de diabla Te saque enamoran cada vez que hablan Cintura perfecta y ese pelo largo Que rosa tu piel y caricia tu cara Ay, yo te lo juro que si fuera mía en el mismo día Yo la enamoraba Y le hago el amor la noche entera Y la hago a mi dueña cuando entra a mi cama Yo la hago que olvide Con una botella que olvide Yo le doy todo lo que pide Pero uno me hace caso Pero ella no me sigue Ay, ¿por qué quiere estar sola? Dice que ya no se enamora Que por otro hombre no llora Que ahora el padre y mana Que con nadie se va Ay, ¿por qué quiere estar sola? Dice que ya no se enamora Que por otro hombre no llora Que ahora el padre y mana Que con nadie se va Que con nadie se va Ay, ¿por qué quiere estar sola? Dice que ya no se enamora Que por otro hombre no llora Que ahora el padre y mana Que con nadie se va Ay, ¿por qué quiere estar sola? Dice que ya no se enamora Que por otro hombre no llora Que ahora el padre y mana Que con nadie se va Dice que ya no se enamora